¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 las peticiones. Vamos a formar nuestros temas, por favor. Este es un poco por ahí pendiente. Vamos a salir los temas de ahí que están solicitando el partido de los ciudadanos. Vamos por eso que se lleva. Vamos. Vamos. Hay gente, hay gente. Niños, por favor. Hay que llevar, hay que llevar por ahí el orden. Señores. Vamos a estar un poquito tranquila por ahí, compadre. Vamos a apaciguar las cosas por ahí para nosotros también poder seguir continuando con ustedes. Todo ahí. Vamos a hablar, compadre, para nosotros poder seguir con bonitas melodías para todos ustedes. A ver, ¿qué dice ahora sí? Oh, estoy bien ciego. ¿Qué dice, compadre? Ándele, patasado. Vamos puesta atrás de apaciguar, de pasar esta bonita fiesta, alegres, toda la bonita gente que nos acompaña esta noche. Echarle ganitas por ahí, compadre, para que toda esta fiesta salga bien. Ándate, continuando, compadre. Ahí, echándole ganitas. Ya, por ahí se aflacó. Problemas, seguimos, pues. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Voy a ser feliz contigo sin ti Que he sufrido tanto y decidí Voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí ¿Cuántos de ustedes? ¡Santa Rosa! Yo sé, yo sé que al despedirme Otra vez vas a decirme a dónde vas Quédate amor No reposición